Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El alcalde Aver Martínez calificó como una irresponsabilidad del Ministerio de Salud Pública el haber suspendido la anunciada jornada de vacunación programada para el día 27 de los corrientes en la sede municipal de Santiago, en la que se daría un bono de mil pesos como incentivo a las personas que acudieran a vacunarse. Aver Martínez indicó que dicho operativo se había coordinado entre ambas instituciones, tal y como se ha hecho anteriormente, y en esta ocasión se hizo con la doctora Carolina Núñez, ya que en otras jornadas llevadas a cabo en el cabildo local se han vacunado cientos de personas y lamentó que la anunciada para la próxima semana se haya suspendido por asuntos que calificó como chismes politiqueros. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias. 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 Gracias.